Es el mío, ¿no? Sí, está acostado a ver el mío. Tienes el mío. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Yo no sé cuál es el tuyo. Mira lo que te traje. Para la mujer más hermosa de él, ¿no? Ay, mi amor. Muchísimas gracias, están bien. Tienes que lo que me gustaron. El amor. Pero sabes que estoy pensando, Patricia, que... que estamos acompañando a la actualidad con todo lo que te mereces. Eso es verdad que te he visitado. Eso es el verde. ¡Suscríbete al canal!